Cumple perfectamente con el objetivo y genera valor, por lo tanto considero que es una innovación de alto impacto. Resalto sobre todo la entrega, el profesionalismo y la profundidad que le impartieron los facilitadores. Igualmente resalto también el compromiso de los participantes, sus aportes. Absolutamente recomendaría el diplomado a todas las personas, a todo el entorno, porque me parece que hay que generar red en esto de la innovación y beneficia al departamento, al país y a las personas. Definitivamente, no solo a mi hoja de vida, sino a mi trabajo, porque puedo hacer las cosas diferentes y obtener resultados diferentes. Gracias por ver el video.